Vamos de inmediato a Buquebus de vuelta con Emilio Isairre. La palabra de López Vena. Adelante, Emilio. Se va a estar, por ejemplo, hoy ya viajan 170 pasajeros, se va a ir incrementando. La idea es también que se empiece a fluir más los viajes con Argentina. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos un poquito adelantados a las decisiones del Estado, que eso es lógico porque el Estado es una maquinaria que se mueve siempre más lentamente. Y bueno, esto, en este momento, todavía no se puede hacer los hisopados. Pero ya en el próximo viaje, y viene bien que esté todo el personal de ustedes, bueno, ustedes no, de acá del laboratorio, porque le va también, se va aclimatando. ¿No se puede hacer porque faltan gestiones justamente con los gobiernos? El Estado siempre es lento. Nosotros hemos tomado esta medida simplemente porque buscamos la perfección. Sabéis que somos la primera empresa certificada por el Bolueritas en el mundo. Y bueno, nosotros no perdemos tiempo y somos altamente responsables. Hacemos muchas cosas. Por ejemplo, este barco está hecho con sistemas de seguridad que no lo exige Uruguay. Sin embargo, los tiene. Entre ellos es la renovación del aire de los 6.000 metros cuadrados cada 15 minutos. Y se renova el 100% del aire. Eso parecería que era una exageración antes de la pandemia. Pero ahora está muy justificado. ¿Hubo un malentendido con el Presidente de la República el otro día respecto a cuándo se retomaban las conexiones con Argentina? Yo creo que nosotros estamos en condiciones de tomarla hoy. Yo básicamente vi una reunión el martes con la Ciudad de Buenos Aires donde se está proyectando por idea nuestra hacer un corredor sanitario turístico. Yo creo que los empresarios tenemos la obligación de darles soluciones a los problemas que tenga la sociedad y hasta el mismo Estado. No hay ninguna ley que prohíba al empresario hacer cosas dentro de, por supuesto, de las que corresponde. No, no fue malentendido. Porque yo cuando dije 15 días, era decir lo antes posible. Tenía que haber dicho lo antes posible, pero en ese momento me salió 15 días y después no podía estar rectificando eso. No, me parece que el Presidente estuvo muy bien. Usted señalaba justamente lo que implica ahora realizar estos hisopados. ¿Se van a poder realizar? ¿Ya están las conversaciones para justamente realizarlos antes de retornar estas 170 personas a Uruguay? Sí, nosotros lo vamos a hacer, si no es en el puerto de Buenos Aires, siempre lo queríamos hacer antes de que se embarque. Porque también nuestro personal es que se ha hisopado ayer, que son todos negativos, debido a las medidas que tomamos al comienzo de la pandemia. Pensamos, sí, chequearlos y por lo menos si se encuentra algún positivo, ya directamente entregárselos a las autoridades para que cuide su cuarentena. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a vos. Bueno, muy bien, quedó claro entonces que hay un problema de coordinación que hace, o de malos entendidos, que hace que lo primero que dijimos no sea. Reiteramos, los hisopados se van a realizar en los próximos viajes que Buquebus realice ya hacia el Uruguay, ¿verdad? Lo ideal, me acaban de decir de vuelta a los otorrinos, es revisar los hisopados entre el tercer y quinto día después del primer síntoma. Después del primer síntoma. O sea que estos hisopados también hay que tomarlos con pinzas. Miren quién se va ahora en este buquebus que parte ya media hora a la ciudad de Buenos Aires, el futuro embajador uruguayo en el país. Enciso que ayer hizo todo el protocolo necesario para su imposición como nuevo embajador de Uruguay ante la República Argentina. Ahí están en la fotografía, en la despedida, así que va a tener que hacer una semana de cuarentena después allá el embajador de Uruguay. ¡Gracias!